Hoy fui, no sé si se me nota la voz un poco tomada, fui alergista, vio que hay un tipo que es... Sí, yo nunca pude ir finalmente, es un tipo al que te remiten los médicos cuando ya no hay esperanzas para vos. Sí, igual los médicos, el alergismo, si así se la puede llamar, forma parte de las fronteras de la medicina, es como la ginesiología, esas cosas que... Es como se llaman ellos que te dan bolitas, globulitos, la homeopatía, dice usted. La homeopatía, sí, está ahí muy cercano a la brujería. No, no sé, señor. Pero me parece que estos son de la comunidad médica alopática, pero no son bien vistos por los médicos en general. Por eso lo mandan como último recurso, están ahí. Y andá al alergista, te dice. Andá al alergista, o sea, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Perdido por perdido? Bueno, perdida al alergista es una excursión a un... ¿Pero a usted qué le pasa? Habitualmente estornudos, sin motivos aparentes. Sin motivo. ¿Y cuál sería un motivo para estornudar? Depresión, por ejemplo. Porque la depresión genera estornudos. Sí, me imagino a Rolón explicando qué motivos puede tener una persona para estornudar. No, señor, es que... Porque no quiera decir algo. Determinado polvo, por ejemplo, lo puede hacer estornudar. Cuando sacude una alfombra. Y entonces el alergista le hace estas preguntas. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo? Dice, seguro que en su casa, me dijo el tipo, debe tener una de esas alfombras que albergan hongos y todas las cosas que te hacen estornudar y dar alergia. ¿Y usted tiene una de esas alfombras? Me imagino que no. No. Pero le habrá dicho que sí. No, claro. Para no desautorizarlo. No, además le digo... Yo cuando me dicen así, yo le digo, ¿Usted tiene una alfombra así, así? Y yo le digo, sí, ¿cómo le digo, doctor? Y no tengo nada, pero ¿qué le voy a dejar desautorizándolo? O pensando que él no sabe ejercer su ciencia. Yo le digo todo que sí. Pero es la razón como a los médicos. No sé si hay una alergia retroactiva. Porque le digo, yo tuve alfombras en casas anteriores. Claro, por ahí después usted tiene... El cuerpo tiene memoria. Claro, y recuerda eso. Y recuerda aquellas situaciones y estornuda. Y sí. El pelo de gato, yo tengo una gata. El pelo de gato es muy alergénico, es un factor alergénico. Bueno, aquí tenemos un dossier entregado por la radio. Sí. De objetos, no solamente tóxicos, sino peligrosos. De la casa que uno puede tener. De la casa, y que uno tiene sin prestar mayor atención. Claro, uno convive con ellos y sin embargo, corre el ritmo. Primero, es justamente la alfombra, ¿no? Acá dice que los adhesivos y tintes que se utilizan en alfombras, liberan compuestos orgánicos volátiles. Sí, veo que hay alfombras que tienen olor a... Alfombra. Alfombra. Y a pegamento y a todo eso. Un olor sintético. Bueno, eso lo está... Oler eso es ponerse al borde de la muerte. El olor... Le voy a hacer una pregunta a usted como científico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. El olor de la cosa tiene parte... Ya es la cosa, dijo el varón de Montaigne. Bueno, no sé, pero... El olor de una cosa ya es la cosa. Montaigne decía, la persecución de una cosa ya es la cosa. Y yo agrego, como científico... No lo dijo Montaigne. El olor de una cosa ya es la cosa, señor. Y este olor puede causar dolores de cabeza, alegrías y fatiga. Alergia. Ah, alergias y fatiga. La moqueta es mala. ¿La moqueta o la mocosidad? O la moqueta. Claro, la moqueta. Es peor que la alfombra. ¿Por qué? Porque es de pared a pared y cubre todo el suelo, se pega y entonces no se puede eliminar los ácaros que se acumulan debajo de ella. Usted puede barrer abajo de una alfombra, pero abajo de una moqueta pegada no puede. Y no la puede sacudir. No la puede sacar, nada, 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 señor. Nada de nada. No la puede sacar afuera. Claro, nada. Si no la tiene que levantar. ¿Cuál es la solución? Ninguna. Pero si compras una alfombra nueva, da preferencia, oh joven borrega que escuchas este programa, a los materiales naturales no tratados, que no sé cuáles podrían ser. ¿Qué sería una lana no tratada, pero no se pudre? Si se le moja. Sí, una porquería. Compra alfombras chicas. Muchas. Claro, muchas. Felpudos. Sí. Muchos felpudos. Sí, o patines. Más chicos todavía. Patines de esos que se usaban en la casa para andar con el piso encerado. Sí, pero mire que tiene que tener la alfombra, tiene que ser rugosa y abrasiva abajo. Ah, para que usted no se rompa la fuerza. Claro, que no se resbala. Sí, sí, no tiene otro peligro. Usted no se intoxica, pero se mata. Claro. Se mata de un golpe en la cabeza. Sí. Bueno, pero más peligrosa que la alfombra es la impresora láser. Ah, ¿cómo va a ser peligrosa? Sí, y nadie lo sabe. ¿Por qué va a ser peligrosa una impresora que no imprime además? Le voy a decir, un estudio, de qué, demostró, no sé de qué manera, que las impresoras láser emiten al aire partículas minúsculas, así chiquitas, derivadas del polvo de impresión que penetra en su momento en sus pulmones. Ah, y le imprime los pulmones de a poco. Y crea usted cosas escritas en los pulmones. Claro, con el síndrome de Gutenberg. Bueno, ¿cómo resultado se puede obtener, o contraer sería mejor, una variedad de enfermedades pulmonares y cardiovasculares? ¿Varias? ¿Cardiovasculares? Que van desde una hasta otra. No, bueno, no, tiene que dar más detalle. Puede agarrar cualquier podredumbre. Si es un informe... ¿Qué puede hacer? Dice, si no puedes deshacerte de la impresora láser en casa. ¿Por qué? ¿Por qué razón no podría usted deshacerse de una impresora? Tírele a la basura, señor. Sí, la estoy pagando todavía, la saqué en 18 cotas. Devuélvala, dígale que no anda o algo. No, no se puede, señor. Una vez que usted compró... Es carísimo una impresora, ¿no? La láser esa, sí. Sí, claro. La láser es la más cara de todos. ¿Y qué hace? Imprime. Imprime que... Visite de banco. Sí, podría ser. Bueno, si no, póngala en una habitación bien ventilada o en la terraza, digo yo. Sí, pero se arruina la terraza, la intemperie. Le pone un nylon arriba y chau. No, no le funciona, señor. Bueno, otra cosa peligrosa, en otro orden de situación, es la mamadera. Bueno, ya la mayoría la hemos dejado. Sí, pero los niños la reciben sin poder rechazarla por esas razones. Sí, sí, sí. Es peligrosa porque el plástico de policarbonato, que es el material más común para este tipo de productos, se fabrica usando un producto químico de porquería. ¿Así dice? Sí, bisfenol A se llama. ¿El bisfenol es malo para la salud? Es malo para todo. Tiene una estructura similar al estrógeno y te agarra, destruye las hormonas. Pero, ¿y entonces para qué las hacen las mamaderas con...? ¿Cómo para qué? ¿Y sí? Para hacer daño, para jorobar. No, señor. Usted no sabe que el mundo está dirigido por personas dañinas. Bueno, sí, eso está a la vista, pero digo, no sabía que era propósito. Bueno, ¿qué puedes hacer? No le dé la mamadera al niño. Sí, el niño tiene que tomar. La costumbre lo ha comer asado desde la más tierna infancia. Si no tiene dientes el bebé... Bueno, qué sé yo. ¿Qué va a masticar? Cájele algo, alguna otra cosa. O mamadera de vidrio. Sí, pero se eliminaron las mamaderas de vidrio porque eran peligrosas. Sí, bueno, son más peligrosas todavía. Porque se podían romper o... Bueno, ahí está. Sí, señor, me deja preocupado. El colchón es peligroso. También, ya el bebé no toma mamadera ni tampoco la cuesta. Sí, sí, ni puedo imprimir, ni nada. Nada. Muchos colchones tienen un alto nivel de difenil éter polibromado. ¿Polibromado? Ah. Mira lo que le estoy diciendo. Si no es polibromado, no pasa nada. Si no te dejan seco en el momento, pegan el poste. Sí, sí. Así que los colchones antiguos probablemente contengan también sustancias dañinas. Y si no has cambiado de colchón durante mucho tiempo... ¿Qué? ...ya es hora de reemplazarlo por uno nuevo, hecho de fibras orgánicas naturales. Pero, ¿cuál es la fibra orgánica natural? Yo no entiendo. Le ponen la palabra... Lana. Le ponen la palabra orgánico... Sí, a cualquier cosa. Toda cosa saludable, que termina siendo saludable. Que no siempre es orgánico. ¿Qué tiene que ser orgánico? Es que pertenecen al mundo de los organismos. Sí. Y... Bueno, no sé, porque sí, pueden ser fibras vegetales... Claro, animales. ...que provienen de, no creo, que de chanchos, de dónde se van a salir. Sí, no sé. Bueno, en una palabra, hay que cambiar el colchón. Todo esto es una campaña desatada por los vendedores de colchones... ...para ver si te venden alguno, porque nadie compra. Cuando hay crisis, como ahora... Sí. ...lo segundo que uno deja de comprar son colchones. Lo primero es la impresora láser. Claro, bien. Después, cosas de teflón. ¿En serio? Pero yo amo el teflón. Yo también. Es lo que más me gusta. O sea, una sartén de teflón... Sí, y usted pone los huevos ahí... Claro, y se viene de caneiro. No se le pega nada. No se le pega los huevos. Pero pasa la espátula así, es un placer, una cosa... Cuénteme, porque en realidad yo no conozco mucho del teflón. ¿Qué ventajas tiene? El teflón, sobre todo, su carácter antiadherente. Ah, antiadhesivo. Antiadherente. Ah. Entonces, si ustedes cocinen lo que cocinare, no se le va a pegar a la sartén que después tiene que retroceder. Se me pega todo. No, lo hace mal. ¿Por qué, por ejemplo, cuando pongo algo en el microondas... Sí. Se me pega al plato. ¿Y pero qué pone? Depende de qué sea. Queso. Queso, sí. Pone de carne o un puré. Un puré, ahí está. O un arroz. Es raro que se pegue al plato. Bueno, se me pega. No, la verdad que es raro. Andás a ver qué clase de arroz estoy usando. Sí, o qué clase de plato tiene. Sí. No de teflón. Claro. Bueno, pero sígame explicando. Bueno, y el teflón, entonces, sí tiene algunos cuidados especiales. Usted no lo puede raspar. ¿Por qué? No puede utilizar cubiertos metálicos para... ¿Qué quiere que use? Hay espátulas especialmente para teflón. Que son de un plástico especial. La vida no es fácil. No es así. Claro, claro. Pero bueno, todo eso está muy lindo. Pero libera un gas tóxico. También. Que se acumula en el cuerpo. Y los estudios en animales... Sí. Hay animales que cocinan... Con teflón. Con teflón. Sí, animales zoológicos. Demuestran que causa cáncer, daño hepático y daño al sistema inmunológico. Y yo debo tener todo eso. Vengo comiendo huevos sobre teflón. ¿Qué puedes hacer? Dice, bueno, elige acero inoxidable o hierro fundido. Se pega, señor. Se pega, bueno. Y se quema. No utilices un cuchillo, tenedor u objeto de metal. Digo lo que le dije. Lo que dijo usted, ¿no? Bueno. Porque le sale todo, toda la cosa. Claro. Bueno, pero ya me quitó las ganas de comprar. Y bueno, sí, señor, pero es así. Son muy peligrosas, querido Barton, las cortinas de ducha. ¿Las de plástico? Sí. Acá dice que las cortinas de ducha tienen no sé qué... Flatalato se llama. ¿Flatalato? No. Es italiano. Flatalato. No sé cómo es. Porque debe ser parte de la cuestión plástica. Y afecta la función en su cerebro. O sea, usted se baña, por ahí rosa la cortina de ducha y empieza a pensar cualquier cosa. Claro. Usted justo estaba trabajando sobre una fórmula, una fórmula que iba a cambiar la historia, por ejemplo, de la química. Claro. Y me voy a pegar un baño porque estoy contento. Y se olvida. Y se olvida todo. Se olvida todo. La mayoría de los inventos que no llegan a concretarse es por culpa de las cortinas del baño que hacen que los científicos que ya lo tenían... Ahí no más. Ahí no más. Faltaba hablar por teléfono. Se olvidan de los inventos. Y claro, porque se ponen más tontos. Sí. Estaba por inventar la impresora láser que no contamina y de pronto se olvidó. Esto deteriora la memoria, reduce la capacidad de aprender, todo lo que tienen las cortinas del baño. Uno pensaba que la gente era estúpida porque sí. No, era por la cortina. Es por las cortinas del baño. Sí, es verdad eso, ¿eh? Bueno, ¿qué puedes hacer? Elige cortina de plástico no tóxico. Pero si no dice, no dice cortina tóxica, nada dice cortina tóxica. Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? O si no, materiales naturales, algodón, bambú, cáñamo, linda, una cortina de baño de algodón, va a quedar chorreando 50 años. Bueno, cuidado con el desinfectante para las manos. Ah, se hace un poco adictivo eso de el alcohol en gel y todo eso. Es la gente que le tiene miedo a todo. Sí, se toma. Sí, sí, será el alcohol en gel, ok. Pero yo incluso rompí con una novia. Sí. Porque antes y después de cualquier circunstancia íntima entre nosotros. Señor. Se frotaba las manos durante 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, las manos y varias partes del cuerpo con desinfectante. Bueno. Y yo un día le enojo antes más. Y me obligaba también a mí. A higienizarse de ese modo. Sí, le digo, si no me aceptaste a él como soy, le dije mientras me rascaba contra la pared. Sí, señor. ¿Para qué estamos haciendo aquí? Y por supuesto, además que el amor, en su carácter íntimo, que otro carácter va a tener, tiene cierto intercambio bacterial. Debemos compartir muchas cosas. Entre ellas las bacterias. Y sí, señor. Si no, no es amor. No es amor eso. Además, las manos deben estar un poco sucias siempre. Un poco. ¿Ah, sí? ¿Por qué, doctor? Porque si no, pasa, me imagino que la advertencia del informe debe ir hacia ese lugar. Y usted está demasiado limpio y le va a cambiar los anticuerpos. Se hace más vulnerable a cualquier enfermedad. A que le entre cualquier enfermedad. Tiene cualquier enfermedad de afuera. Y sí. Y chau. Le entra más fácil. Le entra mejor. Eso le voy a decir a mi novia. Lástima que ahora nos peleamos. Claro, no volvió más. No, no volvió más. Dice, el consejo es, elige productos sin perfume. Claro, por... Ah, no, no, no. No tiene nada que ver. No, ¿qué puedes hacer? Nada. ¿Cómo es nada, señor? No te laves tanto las manos. Claro, no se laves tanto. Déjate de embromar. No, lo que venía después es el papel higiénico. Oh. Ay, que basta de papel higiénico. Pero ¿y cómo hace? Hay mucha variedad ahora de papel higiénico. Demasiada. Mucha variedad. Y las variedades, cuanto más sofisticadas, más negativas. Y vio que hay. El más... El premium, premium, premium ahora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venimos a comprar acá con mi señora papel higiénico. Bueno, el... ¿Cuál es el mejor que tiene? Porque nosotros no nos privamos de nada. Bueno, este es el... Yo quiero que mi señora sea la persona más feliz de la Tierra. Bueno, está bien. Está bien. Esto me lo va a agradecer. Sí, sí. Porque este papel higiénico es el doble hoja estampado perfumado. Oh. Con troquel. Estroquelado en la medida universal, más o menos, se llegó a un... A un acuerdo en la conferencia de Ginebra. Claro, un estándar. A ver cuánto se usa por vez. Exacto. Bien, bien. Entonces, esto ya viene troquelado. A ver, que le pega un tirón y da... Y sale y le queda recto el corte. No le queda... Sí, justamente. Desgarrado. No le queda desgarrado. Comprendes. Claro, que queda feo. ¿Entra alguien? Sí, salió, bueno. Además que después queda el rollo colgando. Colgando. Colgando ahí todo... ¿Este qué hizo? El color bien. Se lo comía. No. Y además es perfumado. ¡Ah! Perfumado. Discúlpeme. A ver, ¿me lo deja oler? Eh, mire, huela. A ver. Tiene tres fragancias, ¿eh? Mmm. Bueno, está bien. Olé, cariño, olé. No, y después señora no sabe lo que es en el contacto con la piel. Ah, sí. En las partes sensibles. Humecta. Y protege, bueno, lo que hay que proteger. Y claro, ahora ese estampado que tiene con personajes de Disney, la tinta no hace mal. Bueno, no, pero es una tinta hipoalergénica. Ah, qué suerte, imagínese. Imagínese que con el uso no se va el dibujito. Claro, claro. Lo peor sería que se fuera. Usted se tiene que fijar, porque hay malos productos. Sí, hay muchos malos productos, por eso vengo acá. Bueno, por eso, hay segundas marcas que nos imitan, y que bueno, ponen inclusive otros personajes que no son de Disney, y usted ve que se desfigura con el uso. Claro, y qué es lo que está pasando, dice usted. Y bueno, es eso. Bueno, sin embargo, fíjese, volvemos a la audición. Sí. Resulta que los peores productos, los que peor hacen, son los más caros. ¿Los más caros? Los más caros. Entonces, cuanto más simple, mejor. Elige productos sin perfume. Sí. Otorga preferencia a los que tienen una fabricación más simple, porque la probabilidad de presencia de cuestiones nocivas es mucho menor. Así que déme el más barato. El más barato. Bueno, voy a cambiar. ¿Cuál es el más barato que tiene? Bueno, me lo va a agradecer. Porque yo quiero que mi señora esposa tenga una vida extraordinaria. No, este por suerte no tiene ni troquel ni perfume. Y le devuelvo este del patodón. Sí. Mire cómo quedó el patodón. Ni parece el patodón ya. No, este sí, es un poco rugoso el más económico, ¿eh? Bueno. No tiene un tratamiento de... No importa. No importa. Pero bueno, se trata... Para la vida. Y sí. Claro. Se trata de un producto abrasivo, si no, ¿para qué está? Bien. El sofá. ¿Qué le pasa? Porque eso... Yo siempre sospeché que un sofá era una cosa peligrosa. ¿Peligroso? Sí, sí. ¿Por el mal uso o por... No, acá dice... ...supra características. La composición de protección contra el fuego en los tejidos... Ah, sí. ¿Quién tiene como protección contra el fuego? El sofá y ni fugo. ¿Y quién tiene? Pero no solo el sofá. Ah, puede ser muchas cosas y ni fugo. Bueno, contiene... No sé qué cosa que te hace mal, ¿no? Dice, en la tiroides y al sistema reproductivo. Claro, porque... Bueno, eso porque usted está en contacto con su sistema reproductivo. Está en contacto con el sofá. Usted, por ejemplo, intima con su novia en el sofá. Sí. Justamente para reproducirse. Bueno, está bien. Y mire qué paradoja. Y bueno, sí. El sofá le afecta al sistema reproductivo. A mí me parece que el sofá es peligroso por muchas cosas. Incluso, vio cómo los objetos se pierden allá en el... Sí, se caen. En el profundo del sofá. Sándwiches. Bueno, sándwiches lo sé. Artículos perecederos. O sea, que se pudren. Bueno, pero usted tiene que limpiar. Adentro del sofá. Después viene cualquiera. Se siente ahí y se agarra. Anda a saber qué podredumbre, señor. Bueno, tampoco está para comer arriba del sofá. Productos que se desmigajan y todas esas cosas. Pero siempre ha sido peligroso el sofá. Se refugian alimañas. Y bueno, puede ser. Todos los recovecos son fértiles a las alimañas. Sí, sí, sí. Eso es así. Y usted se acuesta a dormir una siesta. Sí. En el sofá le aparece ponerle una vizcacha. Bueno. Y usted se levanta estéril y con una vizcacha. Y con una vizcacha que lo ha picado, lo ha mordido. Lo ha sometido a toda clase de humillación. Pero ¿dónde vive usted para que haya... Bueno, no sé. ¿Qué vive? Estamos hablando de cuidar todas las posibilidades. Bueno, sí. Para la salud del ser humano. Igual es... Y hablar del sofá cama. Es lo mismo. Lo mismo es peor porque usted... No, porque además tiene un colchón a ver. Deja arriba. Tiene un colchón. Tiene un colchón. O sea, todo lo malo que es la cama. Lo malo que es el sofá. Y la cantidad de cosas que usted puede olvidar sobre la cama. Sí. Hacen de eso una fuente de enfermedad prácticamente imposible de eludir. Y bueno... Usted tiene un sofá en su casa y tiene garantizada una enfermedad mortal por año. Bueno, no sé. Por año porque si ya se murió, se murió. Igual me llama la atención que en el informe se está omitiendo quizás el principal foco tóxico de la vida contemporánea que está en todas las casas. Es el celular. ¿Y qué es el celular, señor? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? No lo dicen porque esto lo hacen los dueños de la fábrica de celular. Y bueno, señor, entonces hubiera sido pesado por ahí. Claro, le tenemos miedo a nadie, salvo a muchos que le tenemos miedo. Y bueno, sí, señor. Usted se puede refregar toda la vida contra un sofá. Claro. Que es más saludable que estar ahí. Y por ahí, en cambio, no se puede refregar contra un celular. Y no. Porque enseguida le agarra algo. Vio que dice que el celular también puede interferir en el sistema reproductivo. No me diga. Porque los hombres, nosotros... Sí, sí. ¿Dónde guardamos el celular? Acá. Y bueno, no le digo. Claro. Entonces... Lo dicho. Y las ondas que genera eso, los bolsillos... Claro, porque sale como una onda de... Sale como una... Lo que se llama la mala onda. No, no sé si se llama así, pero son ondas quizás hertzianas. Claro, como las que permiten el funcionamiento de la radio. Sí, que son tóxicas. Sí, te hacen mal. El inventor de la radio, Guillermo Marconi, murió justamente al recibir... Junto con su esposa, Madame Curie, al recibir las ondas de radio. No sé si es por eso. Que eran venenosas. No, no eran venenosas. Nunca voy a hablar de esa historia. No, la verdad que... De la radio y de Madame Curie. No, de esa historia no escuché hablar. Pero es verdad que las ondas de los celulares afectan o podrían afectar al sistema reproductivo masculino. Lo digo porque es el hombre que se lo pone... Sí, porque somos gente grande. Sí, bueno, sí, señor. Somos gente grande, no le tenemos miedo a los temas abu. Hay que ponérselo en otro lado el celular. Sí, acá, por ejemplo. No, señor, les digo en otra parte, menos peligrosa, que no sean los bolsillos de los pantalones. O no usar celular, señor. Bueno, volvamos a las fuentes. Sí, sí. Hay gente que no tiene celular. ¿Vio que todavía hay algunas personas? Sí, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes. Gracias. 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 Gracias.